Es una experiencia para discutir, para pensar. Es una experiencia que tiene que fortalecer. Todas las experiencias de pérdida fortalecen. Si uno de las pérdidas o de las cosas más terribles y más fuertes que le pasan en la vida nos saca fuerza, nos saca algo mejor, estamos perdiendo el tiempo. Y ustedes como jóvenes estoy convencida que van a sacar conclusiones. Porque de estas cosas en la vida pasan muchas, que no son las más graves, pero sí pueden traer consecuencias graves si no las afrontamos con toda la fuerza y con toda la inteligencia que necesitamos para afrontarla. Y no hay que tener miedo a hablar, a decir, a discutir. Hay que decir lo que uno piensa que libera, libera mucha energía. Hubo que hacer una junta de personas y creo que no elegimos bien a quien llamar. Porque la gente que se llamó es muy de derechas. Uno puede llamar. A veces no se quieren juntar con la izquierda y más vale juntarse con la izquierda y no con la derecha. Y no entiendo por qué. Porque la verdad que Massa es un tipo muy de la derecha, un tipo que ha estado mucho con los yanquis y no sabemos para dónde patean y qué arreglan y qué arregló por abajo o por arriba. Y eso también es muy difícil. Y Alberto también, en su nombre, es el peronismo de derechas. Y un peronismo muy criticado, un justicialismo, como se le decía antes, ¿no? Cuando vos no querías decir que sos peronista, decís, no, ese es justicialista. Hasta Néstor una vez lo dijo. Así que me parece que eso es lo que tenemos que mirar, que no podemos repetir este fano tan duro que a veces hace falta. Cuando las cosas no están muy bien, hace falta un cimbronazo de esto que nos mueva fuerte a ver qué sale, ¿no? ¡Gracias!